¿Cansado de estar haciendo trabajo o tarea a las 4 de la mañana y estar sufriendo solo y aburrido porque sabes que aunque lo harás acabarás reprobando y te darás cuenta que tu vida no tiene sentido? ¿Los torpes videos que te recomiendan las plataformas de entretenimiento ya te lo sabes de principio a fin? ¿Cansado de que en Amazon Prime no pasen Betty la Fea o RBD? ¿Te gusta el guacamole? Pues a mí también, pero eso no importa. ¡Ya no sufra más! Únete a la red de seguidores de Juanchos Covedo, Hail Juanchos, LVALV Y disfruta de contenido único que te hará ser feliz mientras vales verga Red de seguidores de Juanchos Covedo, Hail Juanchos, LV, ALV Hola, soy Juancho Escobedo, quizá algunos de ustedes me recuerden por famosos comerciales junto a mis entrañables amigos Troy McClure y Phil Sweet Just fucking kill me El día de hoy vengo a promocionar esta nueva línea de seguidores de Juancho Escobedo, porque así es, yo mismo me promociono, ya que soy la ñonga Red de seguidores de Juancho Escobedo, Hail Juanchos, ALV, ALV Yo solía ser triste, me la pasaba llorando y me sufría mucho Pero desde que descubrí la red de seguidores de Juancho Escobedo, mi vida cambió Sigo teniendo mala suerte y me sigue yendo un poco mal Pero veo la vida de otra manera, me siento feliz, siento que ahora todo me sonríe No me preocupo por nada y me divierto Como usted lo escuchó, miles de personas ahora disfrutan de contenido mamadísimo Que dejan calzones hasta el mismísimo Auronplay Neta, me lo dijo un tío Únete a la red de seguidores y tendrás material de sobra en todas tus redes sociales Contamos con sucursales en Twitch, Youtube, Instagram, Twitter, Discord, página de Facebook, grupo de Facebook, TikTok, People y hasta en Tinder Oye wey, eso no, eso no Ah, sí es cierto, que ya casi nadie usa People No, lo de Tinder Pero no me das caso a mí Mira a estos seguidores que disfrutan y son felices sin más por pertenecer a esta maravillosa red Todo pendejo A ver, vamos a ver un nuevo TikTok A ver qué hay de nuevo el día de hoy A ver, este, el hombre moderno No, hombre, ese hombre moderno ya es un personajazo clásico del TikTok Ay, cómo me divierto en estos videos Me siento agradecido por haber entrado a la red de seguidores de Juancho Escobedo Red de seguidores de Juancho Escobedo Hey Juanchos, A-L-U-V, A-L-U-V Oh, hola, ¿qué tal? No había visto que ya estaban de vuelta Como ustedes pueden notar, nuestra red de seguidores de Juancho Escobedo Ahora son unas personas totalmente felices Gracias a que mi contenido les brinde esta felicidad Red de seguidores de Juancho Escobedo Hey Juanchos, A-L-U-V, A-L-U-V Todas esas personas siguen reprobando y siguen valiendo verga en la vida Pero ahora lo hacen con una sonrisa en la cara Únete ya a la red de seguidores de Juancho Escobedo Y sígueme en todas mis redes O si no, parta tu mamán 2 Y te la envío en cachitos Convertida en cahuates pistaches Esperando salir en un video de otros Sígueme ya en todas mis redes Principalmente en Twitch Y notarás la diferencia Red de seguidores de Juancho Escobedo Hey Juanchos, A-L-U-V, A-L-U-V Así que ya lo escucharon ¿Qué estás esperando para unirte a esta red de seguidores de Juancho Escobedo? Hey Juanchos, A-L-U-V, A-L-U-V Llama ya y únete a la gran red Red de seguidores de Juancho Escobedo Hey Juanchos, A-L-U-V, A-L-U-V Esta anunción está patrocinada por ningún norteño pelón Hola, soy Juancho Escobedo Quizá algunos me recuerden por comerciales Hola Hola, soy El día de hoy vengo a promocionar esta nueva línea de seguidores Como ustedes pueden ver Nuestra red de seguidores de Juancho Escobedo Son las personas más alegres del mundo Ya que mis streams y mi contenido les grita Ayúd No, 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 no.